Estas son algunas de las escenas de desesperación, preocupación y llanto que se ven en las puertas de los hospitales en la región boliviana de Cochabamba, en el centro del país, que es duramente golpeada por la tercera ola de la COVID-19. Al aumento de casos se suma la escasez de oxígeno y la saturación de los servicios de salud, como es el caso del Hospital del Norte en Cochabamba, capital de la región homónima, donde la llegada de oxígeno da respiros momentáneos al personal y pacientes. Así lo explicó su directora Cintia Rojas. Hemos activado la alerta roja del hospital porque nos estábamos quedando ya prácticamente sin oxígeno. Nos han hecho la entrega a los 30, 45 minutos todos los cilindros de oxígeno, lo cual nos ha permitido subsistir hasta las seis y media de la noche aproximadamente. Este hospital de segundo nivel cuenta con siete camas de terapia intensiva y otras 12 de terapia intermedia, que están saturadas desde hace más de un mes. En sus puertas hay gente que aguarda expectante la llegada de oxígeno para sus familiares ingresados, mientras que otros esperan a que se abra un espacio para recibir atención, un panorama que se repite en el Hospital Benigno Sánchez, en la ciudad vecina de Quillacoyo. Isabel es una de las decenas de familiares que piden desesperadamente la atención de las autoridades sobre esta problemática. El gobierno, por su parte, ha anunciado la llegada de más de 300 toneladas de oxígeno en los próximos días y analiza la compra de plantas generadoras del insumo. Hasta el momento, el país acumula 14.524 muertes y 371.279 contagios de la enfermedad desde marzo de 2020.